¡Hola Junior A! ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, el 28 de julio. Sí, y bienvenidos de vuelta. ¿Qué significa bienvenidos de vuelta? Segunda etapa del año. ¿Qué necesitamos para esta segunda etapa del año? Mucha energía, mucha buena onda. Y a seguir así como veníamos, súper de 10. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, hoy es domingo, el 28 de julio. ¿Y qué es el día de hoy? ¿Está lleno? ¿Está lleno? ¿Está lleno? Acuérdate que la teacher graba antes para que salga todo en horario. En el hipotético caso que cambies, acuérdate que vos qué vas a hacer cambiar. Pones rainy, pones sunny, but maybe it's cold. ¿Sí? ¿Ok? So, pay attention now. ¿Sí? The thing is I have a boy and I have a girl. ¿Sí? Acuérdate que hasta aquí tienen que estar hechas las páginas del Activity Book 54, 55, 56. De las 54, solo el ejercicio 6. ¿Is it clear? ¿Ok? Otra cosa más. Atención por aquí. Del cuadernillo, eso es lo que me vas a mandar, ¿sí? Va a estar de tarea, solamente, no del Activity Book, del cuadernillo, cuadernillo. Me vas a mandar el PDF, todas las fotos en un mismo archivo. Me vas a mandar las Pages 3, 2, 3, and 4, que fueron las Holiday Home, o la tarea de las vacaciones. El Activity no, solo el cuadernillo de estas páginas, porque después ya tenemos días que vamos a llevar el Activity, como siempre. ¿Sí? So, pay attention now. Pay attention now. ¿Sí? ¿Ok? Pay, pay, wait. Yes, pay attention and wait a minute. Que la tichera acomode un poco esto. Ok. Bueno. ¿Te queda claro esto? Hasta aquí, hecho, y esto es lo que me vas a mandar. Yes, ok, good, perfect. So, do you remember clothes? ¿Qué tal estuvieron las vacaciones? Bien, más o menos. Quiero que prepares un paper y vas a dividir el papel en two. Divide el papel en dos. ¿Sí? Estuvieron muy lindos días. Co-hot days. Holidays. ¿Ok? Voy a dividir el papel en two. Puede ser un papel de color, un pedacito de cartulina. Lo divido en dos. Voy a dibujar el chico aquí y la chica aquí. Un boy y una girl. ¿Sí? Ok. Yo te voy a ir mostrando ropas y vos me vas a decir qué ropas son. ¿Cuáles ropas son? ¿Ok? ¿Iscria? ¿Sí? Ok. So, we have a dress. Yes. Dress. Dress. Sweater. Yes. Sweater. Shirt. Shirt. Acuérdate que a la palabra t-shirt, que es remera, yo le saco la T y se convierte en camisa. Jacket. Skirt. Falda o collera. Skirt. T-shirt. Ok. Y con eso me conformo. ¿Ok? Atención por aquí. Green. Green. Muy bien, decimos un color. Dress. A. Blue. Sweater. E. Un color. Red. T-shirt. Shirt, perdón. E. Purple. Ok. A purple. En inglés, siempre color primero. Purple jackets. Eh. An orange. Ponemos an orange. O busco un color que choque la vocal. Así te das cuenta que tengo que poner an orange. Skirt. And a yellow. A yellow t-shirt. Yes. Ok. Is it clear? So, let's repeat very quickly now. A green. Dress. A blue sweater. A red shirt. A purple jacket. An orange skirt. A yellow shirt. T-shirt. Ok. Todas estas llevan la A. ¿Por qué? Porque es una campera roja. Una chaqueta. Yes. Is it clear? And the question is, what are you wearing? Repetition. What are you wearing? Muy bien. ¿Qué estás diciendo? What are you wearing? Que fue el tema que quedó antes de las vacaciones. I'm wearing. Repetition. I'm wearing. Y ahí vienen todas las ropitas que vamos a practicar. ¿Ok? Bueno. Vamos a los plurales. Plurals. Trousers. Shorts. Boots. Socks. Sandals. Gloves. Wonders. Yes. Ok. Good. Are you ready? Colores. Red trousers. Blue shorts. Orange boots. Black socks. White sandals. Elegí cualquier color, ¿no? Lo de las ropitas de ahí. Ok. Y si pides acá, ves que no está la A. ¿Por qué? Porque tenemos todas ropas en plural, 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 plural. Dice clear. Entonces, eso es lo que usted tiene que contestar cuando repasamos. What are you wearing? Repeat. What are you wearing? I'm wearing. Y ahora viene la parte que vamos a vestir a estos personajes. Yo voy a ir poniendo algunos, ¿eh? Dale. What are you wearing? I'm wearing a green and blue dress. What are you wearing? I'm wearing yellow and green sandals. Is it clear? What are you wearing? I'm wearing blue trousers. A purple and blue t-shirt. What are you wearing? I'm wearing sky blue socks. I'm wearing a red and white hat. I'm wearing a blue cap. What are you wearing? Pregúntale en casa. What are you wearing? I'm wearing a colorful, con muchos colores, a colorful, I'm wearing colorful, no, colorful trousers, colorful shorts, perdón, and a purple and blue t-shirt. What are you wearing? I'm wearing blue trousers. I'm wearing a pink shirt. I'm wearing a green jacket. Is it clear? Esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer preguntas. What are you wearing? De este muñequito. Vos le vas a vestir, le vas a dibujar con la ropa que vos quieras, así como hizo la teacher. Y vas a poner I'm wearing. Y cualquiera de estas ropas y el color que vos le pintes. Lo mismo de la chica. Acordate que tiene que tener todo lo de arriba, todo lo de abajo. Y puede tener boots, shoes, tenga socks. Puedes hacer uno de summer y otro de winter. Uno de verano y otro de invierno. ¿Qué te parece? Is it clear? Quedó claro, esto va a ser en esta hoja que le dimos en dos. Una pregunta. What are you wearing? I'm wearing lo que estás vistiendo. What are you wearing? I'm wearing lo que viste la niña. Acordate de hacer uno de verano y otro de invierno. Uno de summer y otro de winter. ¿Sí? Is it clear? Good. So pay attention now. ¿Sí? I want you to go to pages 57. Voy a borrar esto, ¿eh? Acordate que vos lo podés poner en pausa después. Ahí tenés todas las ropitas. ¿Ok? Good. All right. Good, good, good. Pages 57, 58, and 59 from the class book. Yes. Is it clear? Good. Put the date, please. Put the date. Mientras vos ponés la fecha, la teacher saca los muñequitos. Yes, yes, yes. Ok. 57, 58, and 59. Yes. Ok. Bueno, vamos a la ropita para que no se pierdan. Yes, yes, yes. Ok. McCain. Good. Are you there? Good, good, good. También, una vez que terminaste de poner las pages en esa, vamos a ir a la page 54, pero del activity book, porque primero vamos a hacer un listening. Yes, un listening, una actividad de escucha. Preparar los colores. Prepare your colors, please. Because it's listen and color. Yes, are you there? Ok. Activity book, page 54. Listen and color. Yes? Ok. Track 3.9. Listen and color. Number one. Number one. What color is it? It's red. Pinto todo el guán de red. Number two. What color is it? It's white. It's white. It's white. Number three. What color is it? It's blue. It's blue. Number four. What color is it? It's red and white. Red and white. It's pink. Ok. Red and white. Number five. Van a ser un color pink. What color is it? It's red and blue. It's purple. Red and blue. Purple. Van a ser un purple. Ok. Is it clear? Vos lo poden agobinar de vuelta y pasar todo esto de nuevo. Esto era un poco para repasar los colores. Ok. Now we go to page 57. Are you there? Listen and circle. Listen and circle. Atención ahí, eh. Todas las páginas tienen que tener fecha como siempre, eh. Track 3.13. Listen and circle. Circle. Then color and say. One. I'm wearing green trousers. I'm wearing brown boots. I'm wearing a black hat. What color is your shirt? It's grey. It's grey. Circle. Two. I'm wearing purple shoes and a dress. Purple shoes. What color is your dress? And a dress. It's pink, purple and yellow. Pink, purple and yellow. Three. I'm wearing green boots. Green boots. I'm wearing brown trousers. Brown trousers. And a long coat. And a long coat. What color is your coat? Oh my God. I think it's red. It's red. Yes. Four. I'm wearing an orange skirt. And a black suit. Wow. I'm wearing a black hat. What color is your sweater? It's purple. Right. Well done. Ahora vamos a paint. Red. Orange. Todo lo que está arriba. Grey. Pink. Yellow. Ok. Is it clear? Como arriba. Eso sería la segunda parte. Hacelo tranquilo. Yes. Is it clear? So, let's go very quickly to page 58. Page 58. Listen and tick. Listen and tick. Acordate que siempre hay un cuadrito y adentro va el tick. Ok? Yes. Are you there? Para eso repasamos la ropa para que cuando vos vayas a esta actividad te sientas seguro sobre el vocabulario. Track 3.15. Listen and tick. Then play. One. Phew. I'm wearing shorts, a t-shirt and a hat. Take two. It's cold. I'm wearing a coat and boots. I'm wearing a scarf, too. Ok. Now, let's go to match and say, it's hot, it's cold. Le vamos a escribir el clima. It's hot, it's hot, it's hot, y el de abajo, it's cold. Yes? So, it's hot, it's cold. Yes? It's hot. Hacelo en casa. It's hot, it's cold. Yes, is it clear? Do it at home. Ok? Now we have too much. It's hot. ¿Qué ropita va a tener este chico? Yes? A t-shirt. Boots. Shorts. A jacket. A scarf. A hat. A summer hat. A winter hat. Or a summer hat. Ok. Good. A t-shirt. Shorts. Ok. Good. Are you ready? The girl. Boots. A sweater. A sweater. A jacket. A scarf. And a hat. A winter hat. Yes? Is it clear? Good. Done. And now let's go to page 58. Yes? We are going to listen and say yes o no. Pero primero, ¿qué quiero que hagas en casa? Uní la línea de puntos. Los dots, perdón. Dress. Repetition. Shirt. Trousers. Boots. Who is wearing boots? Who is wearing trousers? Ok. Who is wearing a t-shirt? A shirt. And who is wearing a dress? Rapunzel. Yes? Ok. Eugene. Eugene. Yes? Ok. I like Rapunzel. Are you ready? Track 3.16. Listen. Yes or no. Then trace and match. One. She's wearing a white coat. No. No. She's wearing a purple dress. Yes. Yes. She's wearing red shoes. She's wearing red shoes. Mm-mm. No. 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 He's wearing brown trousers. Mm-mm. Yes. Yes. He's wearing a white shirt. Yes. 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 He's wearing a pink sweater. No. Mm-mm. Nope. No. Ok. And the last activity. La última y la más buena. ¿Qué vas a hacer? Te vas a dibujar aquí. Draw. And say. Aquí en esta parte. Draw. Te vas a dibujar en la época del año que más te gusta. That can be summer, verano, can be winter, invierno, can be autumn, otoño, can be spring, primavera. Te vas a dibujar, yes, ok, good. Yo te voy a hacer el ejemplo. Yes, pay attention. Look at the teacher. Yo me voy a dibujar en la época que más me gusta del año. Pay attention is spring. Bueno, me gustan dos, spring and summer, pero voy a elegir spring. Y si yo te dibujo esto, ¿qué época se te hace que es spring? Spring, muy bien, alguien contestó en casa. Primavera, ok, la teacher comienza a dibujarse. Ta, 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 tan. Wow. como una pollera de rainbow y que voy a poner aquí a la me faltó algo a necklace I'm wearing y voy a poner al lado I'm wearing a pink no la pinto porque no tengo pink a pink t-shirt I'm wearing a blue skirt I'm wearing white sandals mira que lindo que quedó yes ok this is me I'm wearing a pink shirt t-shirt I'm wearing a blue skirt I'm wearing white sandals ok that's great amazing spring ok yo me hice en primavera vos te podes hacer en summer verano te podes hacer en winter invierno or autumn yes ok y te dibujas y quiero que quede perfecto con las ropitas que te ves yes con la que más te gusta usar yes is it clear good so you have autumn winter summer or spring la teacher elige spring otoño invierno verano si estás en verano te podes dibujar in the beach yes en la playa con una bikini o shorts yes ok well that's all tarea escribir las ropas las ropas por 5 cada una de las ropas que anotaste en el vocabulario en las clases anteriores y vas a hacer las pages 57 58 y 59 del activity book pero otra cosita no te olvides que me tienes que mandar las páginas 2 3 2 3 4 del cuadernillo ahora queda la tarea 57 repetir las ropas vas a poner 5 veces cap 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 4 5 y así trousers trousers ok is it clear well right cincuenta y siete sorry find and circle encontrá la que se parezca eh there are three rich and color I'm wearing a red t-shirt blue trousers and black shoes and color 58 color with red or blue yes is it clear yes or no alright it's cold or it's hot yes ok is it clear good 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 entonces coloreamos con red o con blue ok los termómetros red for summer yes and blue for yes summer clothes for warm clothes yes y blue para las perdón blue para las ropas que son más a las que ves que estén con ropas más cálidas yes 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 ok good look and tick or cross yes ok so you have to look at the picture put a tick yes to the children who are dressed suitable for the weather vas a poner vas a poner un tick estamos en summer supongo ahí está hot y vas a poner a solo un tick a los niños que están bien vestidos para esta ocasión para este clima pay attention I'm 59 find un circle si busca el caminito y hace un circulito yes ok hasta llegar a esta corona yes anda nombrando la ropita que vas pasando yes skirt hat shoes coat t-shirt sweater y después hacemos la línea de puntos con coat repetition shoes sweater repetition t-shirt hat and skirt después te vas a tomar vos en tu casa si podés decir estas ropas dress yes shirt trousers boots skirt hat t-shirt boots sweater and coat si te sale bien vas a pegar por supuesto que te sale bien vas a pegar los stickers de la unit 7 que son Rapunzel and Eugene is it clear bueno perfecta esta clase de hoy yes ok welcome back see you next class te espero la clase que viene con mucha onda en esta etapa del año la segunda etapa del año bye bye Junior A see you next class bye bye good С Gracias.